Ya te vi, yo ya me voy Ya no quiero estar contigo Nos dimos tanto dolor Que solo queda el rencón No debemos ser mi amigo Que si te quiero, júralo Que si me quieres, el mundo es testigo Pero ya no, ya no quiero sufrir Y tú tendrás más molestias conmigo Corazoncito, si no me quieres, ¿ya para qué? ¿Perdonar, ya para qué? Si volvemos a lo mismo Es por demás nuestro amor De noche no sale el sol Y pa' mí tú ni has nacido Que si te quiero, júralo Pero hazte cuenta que nunca nos vimos Y yo para ti soy lo peor de lo peor Tú para mí, ya para qué te lo digo Que si te quiero, júralo Y ya para mí, ya para qué te quiero